Buenas, bueno esta es la estación Brisas de Mayo y esto ha sido construido el sistema por Liner Root Waze una empresa italiana que conoce como un costo de otro país y pues de vez en cuando se para entonces vamos a arrancar aquí y lo que no hicimos ahora porque nos metimos de ya van a encontrar la casa de la negra Jacqueline donde nació allá en la esquina esa azul de la esquina, dos pisos con la bandera de Colombia, ahí nació la negra Jacqueline mira esa azul con la bandera de Colombia y donde nació el nombre de Siloé es aquí en esta cascada que es la que quería usted ver que chingos los alemanes le pusieron el nombre en el año 1915, cascada Siloé en 1915 le pusieron la cascada, le pusieron el nombre Siloé alucinando al estanque de la palestina bueno aquí entonces tenemos la quebrada de Guarrús, tenemos allá el cementerio de San José de Siloé, allá está el museo en el fondo está el monumento en contra de la opresión ¿dónde? 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 ahorita lo vamos a ver más cercano, está allá, se le ve nomás la punta esta es la vía central del barrio que se llama Lleras Alberto Lleras, Camargo bueno y subimos ya a la estación Lleras, Camargo y fuera de eso la anécdota es que la mayoría de los sanitarios siempre estaban a cielo abierto pero cuando pusieron esta línea tuvieron que ponerle techo por eso no tengo un nuevo año oye, hay muchos la verdad, yo me imagino el primer día cuando me abrazó todo el mundo ahí claro, como ese baño ahí, pues de ahí yo tengo que ver allá se ve el monumento, mira yo quiero que nos quedemos parados no, yo no ¿dónde es el monumento? allá, míralo ¿dónde está este techo azul? ¿derechito? ajá techo azul no, no lo veo pero ¿qué es el monumento? voy a ese monumento en contra de la opresión, hermano eso es en memoria a los estudiantes universitarios caídos ¿pero que es esa cosa blanca? sí pero ¿qué forma tiene, no le番ón la forma? hay una roja espínia los generales de latinoamérica hay un árbol, una caseta y un carro blanco también pero ¿qué forma tienen? no le番ón la foyma no, tienen form David, cuando pasó una pelada que está haciendo algo de construcción de Guad guadúa me dijo que a Calelleras ahí está, mira ¿dónde está? ella quería venir pero me dijo que estaba en eso es con Lomeritos me dijo que si queríamos pasar Sí, pero eso está, es como la maqueta allí. Porque ella me dijo que estaba viniendo a trabajar todos los sábados, todos los domingos, algo así. Pero trabajar para hacer eso, para recibirlo, no sé en dónde lo irán a hacer. Eso es un carato con el lomerito. Quiero hablar con ella, a ver qué es la piscina ciudadana. Bueno, ahorita vamos a encontrar la única piscina privada para más de 10000 habitantes. Ah, sí. Esta la vamos a ver. Buenas. Bueno, vamos a pasar por la única piscina privada para más de 10000 habitantes. Es la piscina donde Nacho. Aquí está la piscina. Y no tiene agua hoy. Pobre, está calabón. Por eso. Pero ahí encontramos los domingos mucha gente bañándose. Ah, sí, ya está. Bueno, meto cuánto la presión, ahí está, miro. No, no lo veo. Y ahí está la derecha tuya. ¿Ahí, qué hace?